Muy buenas noches Es un gusto para mí el poder hoy día presentar este libro de Fernando Villarán y hacerlo en una universidad que además está ubicada en una de las zonas que define al emprendimiento en el país que es referente de cómo es posible efectivamente aún en circunstancias complejas y difíciles que los peruanos podamos ir construyendo una economía y una sociedad distinta en base a lo que el propio libro de uno de sus capítulos explica Sin embargo, esta publicación parte de un diagnóstico que es bastante duro y crítico respecto a nuestro sistema escolar porque contrasta el hecho de que por un lado efectivamente diversos investigadores y análisis internacionales no se identifican al Perú como un país de emprendedores pero esa característica no tiene relación con lo que las personas han aprendido en su vida escolar Dicho de otra manera, lo que desarrollamos los peruanos como emprendedurismo lo hacemos no por lo que hemos logrado en la educación escolar y podríamos incluso decir a veces en contra de lo que ocurre en la educación escolar a veces la educación escolar apaga y elimina esa capacidad creadora e innovadora que tienen las personas y este es un diagnóstico que en realidad compartimos en el Ministerio de Educación y es una de las razones por las cuales decidimos de acuerdo a lo que establece además el Proyecto Educativo Nacional que es la política de Estado para nuestro país decidimos dar el paso a diseñar y construir un nuevo currículo que le llamamos el Marco Curricular Nacional y este nuevo currículo establece ocho aprendizajes fundamentales y uno de ellos es justamente el de emprendimiento es decir, buscamos que así como es importante desarrollar en los estudiantes en los niños, en los jóvenes la capacidad de comunicación o de razonamiento matemático es de igual importancia el poder desarrollar estas capacidades del emprendimiento pero necesitábamos poder tener más claro qué significa el emprendimiento cuáles son las bases teóricas cuáles son también un poco las bases más bien empíricas es decir, de cómo se caracteriza de acuerdo a lo que hoy ocurre por ejemplo en las pequeñas empresas peruanas y cómo podemos trabajarlo concretamente en la institución educativa y esa tarea que se debe terminar de concretar en lo que es pedagógica, técnicamente digamos un mapa de progreso es decir, un mapa en el cual sepamos qué de lograr un niño respecto al emprendimiento desde la educación inicial hasta la secundaria esa tarea le corresponde al IPEBA que es una institución del Estado que es la que ha publicado este libro es el Instituto Peruano de Evaluación, Certificación y Acreditación de la Educación Básica a esa institución le corresponde hacer estos estándares o mapas de progreso entonces el IPEBA encarga a Fernando Villarán esta publicación que nos permite tener una claridad de cómo podemos ya luego traducir técnicamente metodológicamente en el emprendimiento es por eso para los educadores y para el Ministerio de Educación de gran importancia poder ya contar con esa publicación que nos confiamos, nos va a permitir implementarlo particularmente ese desafío del cual parte el libro de que en realidad la educación en lugar de fomentar el emprendimiento lo ignora o lo limita y dado que mi objetivo en esta presentación no es explicarles el libro porque en realidad lo que uno debe hacer es motivarlos a ver el libro a que les interese hay dos aspectos relacionados a él que quiero finalmente destacar el primero es que si bien podemos nosotros considerar que el emprendimiento es un aprendizaje fundamental y como mencionaba el doctor Ángeles antes esto en el terreno de la educación, de la pedagogía es algo relativamente nuevo él habló del informe del ORS, ¿no? del UNESCO que fue un informe que planteó un cambio muy importante en toda la manera de trabajar la educación ese cambio partía de decir los educadores, nuestra razón de ser no es enseñar nuestra razón de ser es que el estudiante aprenda y por lo tanto toda nuestra acción no debe solamente quedarse en poder explicar exponer, mostrar lo mejor de los conocimientos al estudiante nuestra tarea es lograr más bien que el propio estudiante se apropie de los conocimientos y a partir de esa apropiación pueda transformar su realidad y eso tiene toda una base científica en los enfoques que se llaman cognitivos, psicogenéticos, etc. y la UNESCO lo consagra en este informe que fue encargado a un francés o creador además de la Unión Europea, Jacques Delors Jacques Delors en esta publicación sólo considera cuatro aprendizajes fundamentales y un año después de su publicación el que fue director general del UNESCO Federico Mayor Zaragoza dijo en realidad falta un quinto aprendizaje el de aprender a emprender entonces digamos que es a nivel universal, a nivel mundial es un tema también relativamente reciente o sea recién a partir de este siglo de este milenio, luego del año 2000 es que se empieza a desarrollar de manera pedagógica el emprendimiento o sea algo que no sólo en el Perú en ese sentido sino en el mundo la educación tenía esta idea más humanista en el mal sentido de la palabra de una educación más academicista y más enciclopédica solamente y que no tenía que ver eso con la transformación de la realidad con hacer que los recursos que tenemos se puedan convertir en bienes, en servicios y que esto además es orientable a una lógica que busque resolver las necesidades de las personas entonces el emprendimiento en sí en la pedagogía es un asunto relativamente noveloso por eso nuestras propuestas curriculares del Perú no está suficientemente desarrollado y por eso este nuevo marco curricular que estamos trabajando y que en este momento está en una tercera etapa de diálogo con diversos sectores está buscando conservar como fundamental pero el emprendimiento tiene una dimensión específica y propia que esta publicación señala bien y que nos permite decir sí es un aprendizaje fundamental pero a la vez para ser emprendedor necesitamos del conjunto de los otros aprendizajes o sea, tiene una doble naturaleza el poder llegar realmente a pensar que al culminar una secundaria un joven, una joven va a poder ser emprendedor o sea, a la vez necesitamos también de las otras habilidades que están en el currículo y en ese sentido también el aprendizaje de emprendimiento tiene lo que los educadores llamamos un carácter transversal y el poder trabajar en emprendimiento el poder trabajar en un colegio por proyectos implica también que los docentes los profesores desaprendamos algunas cosas porque tenemos todavía nosotros una carga muy fuerte por pensar de que nuestro rol como profesores es darle toda la información y todo el conocimiento que necesita el estudiante y hoy en día en nuestra época la situación es muy diferente en realidad los estudiantes tienen mucho más información de la que jamás ni un profesor ni un libro ni una computadora le va a poder dar sencillamente al estudiante tiene muchas oportunidades de encontrar información el problema está en que esa información puede ser muy diversa y yo no sé discernir cuál es una información que vale la pena y cuál no y si logro descubrir que esta información es importante luego yo como estudiante no tengo la metodología las herramientas para usar esa información en algo que sea útil necesario y relevante y para lograr eso entonces nuestras tareas como docentes son distintas a las que normalmente recibimos de nuestros profesores antes porque lo que nos toca por ejemplo si vamos a trabajar un tema de un proyecto productivo es que el estudiante vaya identifique una necesidad probablemente en su comunidad o de repente con su padre o en su alrededor en el estilo en el que está viviendo y desde esa necesidad empieza a construir ese proyecto y lo que nos toca es darle una metodología para que pueda hacerlo y luego va a necesitar información y poder orientar para que él pueda buscar la información adecuada y eso lo va a tener que convertir en un plan de cómo implementarlo y entonces es un rol distinto al de los docentes y por eso nos toca y a veces no es tan sencillo también desaprender una serie de preconceptos que teníamos como profesores para poder asumir este rol más que algunos llaman facilitador del aprendizaje otros más bien de un rol que va provocando los conflictos cognitivos que va cuestionando lo que el estudiante va logrando para que vaya avanzando hacia etapas más profundas entonces cuando hablamos de promover el aprendizaje estamos también hablando de un cambio pedagógico más profundo en la educación pasar de una educación en la cual simplemente repetimos aquello que escuchamos a una educación en la cual tenemos que lograr más bien formar nuestro propio juicio crítico y de ahí avanzar a una propuesta y este es un reto que se vive en la educación inicial como en la educación universitaria también hoy no me da la posibilidad de la función que ejerzo y sin ministro pero he sido profesor universitario y uno ve que igualito en las universidades cuando uno manda a investigar algo a un chico ¿cómo empiezan ellos? van a internet y cortan y copian ¿no es cierto? eso es porque así fue que les enseñaron en el colegio y obviamente hoy día tenemos mil fuentes pero es un trabajo maravilloso ¿no es cierto? simplemente cortando y copiando de los mejores autores ¿no? entonces romper ese modo de trabajo para llegar realmente a que el estudiante pueda analizar tres fuentes diversas y decir en esta tiene consistencia por tales y cuáles motivos si yo la comparo con la de este otro autor en realidad hay vacíos yo puedo hacer una síntesis propia y de repente eso luego lo puedo comparar con la realidad ¿no? y hacer un pequeño trabajo de aplicación y de investigación para ver si lo que dicen estos autores se aplicó en la realidad y de ahí dar un paso siguiente e innovar eso de manera totalmente distinta es un cambio pedagógico profundo desde lo más claro y sencillo que todos podemos ver y hoy día comparar que es el aspecto presupuestal en primer lugar aunque el acuerdo nacional del proyecto educativo nacional señala que nuestro presupuesto de educación debí incrementarse cada año en no menos del 0,25% del PBI que es una fórmula que luego podemos también explicarles desde el 2002 que se aprobó el acuerdo nacional nunca en el país se ha logrado incrementar y nos hemos mantenido en el 3% del PBI y todos los países de América Latina desde Chile Colombia Brasil Argentina Ecuador están llegando al 6% del PBI están entre 4 y 6% del PBI tenemos que ponernos al día en inversión económica en educación y para qué en primer lugar para una revaloración del docente no hay mejor educación que la que pueden lograr nuestros profesores nuestras profesoras entonces esos recursos tienen que ir a tres políticas fundamentales la política del desarrollo docente las políticas de aprendizaje que son estas que he explicado respecto al marco curricular que realmente sean aprendizajes que respondan a las necesidades del estudiante y las políticas de modernización de la gestión la gestión escolar como también la gestión del sistema educativo en este camino estamos y quisiera terminar invocando y convocando a esta casa de estudios a sus docentes a sus estudiantes y a la comunidad que convocan a sumarse a este movimiento por hacer de la educación del Perú una educación como la que se merece todos los niños niñas y adolescentes del país en eso estamos comprometidos en el Ministerio de Educación pero necesitamos de todos y cada uno de ustedes y con la fuerza del emprendedurismo estamos seguros que estaremos en la ruta correcta en una perspectiva de Estado muchas gracias se reflexiona entonces con datos que tienen que ver con el mundo laboral y su relación con las grandes empresas las microempresas y los libres en el primer capítulo Fernando Villarán hace un estudio descriptivo y esclarecedor sobre la teoría sustantiva del emprendedorismo y maneja para ello datos de la evolución de la economía desde el siglo XIX información relacionada con las empresas y el trabajo laboral presentando cuadros estadísticos sobre las variables que inciden en el tema del empresariado a nivel internacional y nacional se inicia el tratamiento del tema con una pregunta que es también una proposición teleológica el porqué de una educación emprendedora para la respuesta analiza las teorías y conceptos claves sobre el desarrollo de la economía en el siglo XIX y XX lo que nos permite un marco referencial orientador para entender y comprender la importancia de incluir en el proceso educativo categorías nuevas frente a las diversas corrientes económicas y sociales que estarán en boga en el siglo XXI para el caso formula la propuesta de incluir en el currículo de educación básica regular un área referida al entendedorismo e innovación pues señala que los alumnos crecen sin los conocimientos de la estructura y funcionamiento de las empresas por lo que se ubican más bien en las microempresas y en la informalidad como medida de su existencia haciendo un recuento histórico señala que hay dos factores fundamentales que han permitido la supervivencia humana los recursos naturales y el trabajo con la revolución industrial del siglo XVIII se presentó el fenómeno de la producción que pronto se constituyó en el desarrollo del capitalismo esta predominancia ha durado 200 años hasta la década de los años 70 luego vino la revolución de la información y la comunicación que tuvo un epicentro en Silicon Valley de California desde este momento el mundo entra en una nueva era en la que el factor principal es el conocimiento y ahora es el recurso fundamental de la riqueza fue Peter Drucker el primero que percibió esta realidad el recurso económico básico ya no es el capital ni los recursos naturales ni el trabajo es y lo se está haciendo el conocimiento por otro lado recuerda que la tesis que inicial o neoplástica que fue el capital y el trabajo pero ahora la tesis tiene que ver con la productividad y la innovación que desde la perspectiva sociológica se llama información y que está en el contexto de la comunicación y las TIC buenas noches a todos quisiera empezar agradeciendo al doctor César Augusto Ángeles rector de la universidad por la invitación es ya varias oportunidades estoy viniendo a la universidad y siempre conociendo sus avances y sus progresos por lo cual lo felicito vamos a responder a esta pregunta ¿por qué una educación emprendedora? hay varios argumentos uno de ellos es que el Perú ya es un país emprendedor y por supuesto no lo decimos nosotros lo dicen diversos organismos internacionales investigaciones expertos y en particular un organismo que se llama Global Entrepreneurship Monitor o digamos una entidad que mide el avance emprendedor en el mundo y hace estadísticas anuales y el Perú siempre aparece en lugares muy destacados en el año 2004 estábamos como número uno como se puede ver en el gráfico de la izquierda y en el 2011 hacen un cambio en el cual dividen los países en tres grupos los países más atrasados los de desarrollo medio y los países más avanzados y nosotros estamos en este caso primeros o segundos del grupo intermedio o sea seguimos siendo medidos internacionalmente como emprendedores ¿no? y la razón es que tenemos efectivamente y ahí está la estadística un grueso sector de micro y pequeña empresa de las famosas MIPES ¿no es cierto? que digamos explica estas estadísticas hay mucha gente muchas personas hombres y mujeres a lo largo y ancho del Perú que se han arriesgado y han creado sus microempresas sus pequeñas empresas y eso aparece en la estadística y entonces se dice este es un país este es un país emprendedor correcto ¿cuál es el problema? el problema es que la mayoría de esas microempresas y algunas pequeñas tienen una productividad muy baja y no generan ingresos suficientes ni para los conductores ni para sus trabajadores están en la informalidad ¿no es cierto? no y entonces no es digamos un factor de crecimiento y desarrollo sino que son parte de lo que digamos se llama pobreza o cercano a la línea de la pobreza entonces y esto se viene repitiendo las investigaciones que se han hecho en el Perú es que acá en nuestro país se crean entre 120.000 a 140.000 nuevas empresas todos los años cada año se van creando eso incluso va en aumento digamos ahora esta persona crea esas empresas sin mayor conocimiento sin manejar la tecnología sin tener acceso a mercados a crédito ¿no? entonces al final hacen una empresa porque le dijo el vecino hoy dedícate a esta cuestión ¿no? hacer polos ¿no? mejor hace este digamos una metalmecánica o el otro con una tienda en fin esa no es la manera en como uno puede encarar una decisión tan importante y donde probablemente tenga que invertir mis pocos ahorros o los ahorros de la familia entonces hacer tomar una decisión sin los conocimientos necesarios es en realidad algo que no deberíamos repetir y ahí es mi punto ¿no? que Martín lo recogió bien o sea mi punto es que el sistema educativo no está ayudando a que peruanas y peruanos jóvenes ¿no es cierto? incluso gente madura no tome buenas decisiones a la hora de hacer una empresa muchas veces es por necesidad que lo hacen incluso ni siquiera tienen vocación digamos de hacer empresas sino quieren obtener una chamba fija un puesto fijo no lo tienen y se ven obligados a hacer una empresa a crear una empresa sin los conocimientos entonces ¿cuál es el resultado? que estamos hablando de microempresas y aún de algunas pequeñas empresas que tienen muy poca duración al primer año muere 50% ¿no? no sobrevive al segundo año otro 25% tercero y al final te quedas con un 10 a 12% al quinto año que es muy poco en otros países la sobrevivencia es mayor siempre hay una mortalidad en todos los países pero lo importante es que haya una sobrevivencia mayor y que siempre se crean más empresas que mueren y aunque haya una mayor cantidad de nuevas empresas que las que dejan de existir entonces ese es el primer argumento somos un país emprendedor es verdad pero un país que está creando empresas de sobrevivencia queremos que esta situación se repita que en los próximos años hagamos lo mismo no entonces este es el principal argumento no es para ser más emprendedores sino para ser mejores emprendedores sería esa la política tener los conocimientos necesarios para ya no crear una microempresa de subsistencia o de sobrevivencia sino una pequeña empresa económicamente viable y en este trabajo en esta búsqueda encontré dos investigaciones que me dejaron paralizado y contento por supuesto porque hay en dos universidades el MIT Massachusetts Institute of Technology que queda en la ciudad de Boston en Estados Unidos y la otra es la Universidad de Stanford en California hicieron una investigación muy sencilla una encuesta a todos los egresados del MIT y de Stanford para decirles e informen cuántos de ellos habían creado empresas esas empresas en qué sector estaban cuántos cuántos trabajadores tenían y cuánto era lo que producían en ese momento sencillo y no se contaban las empresas que ya habían quebrado o sea son empresas que están actualmente en actividad o sea no estamos hablando de la que cuántas yo mismo he creado un montón de empresas y no han funcionado felizmente la consultora si no funciona pero hay que saber fracasar digamos en el mundo no hay que tenerle miedo pero aquí no están contabilizando los fracasos solamente los éxitos acá en esta investigación solamente las empresas existen miren y los egresados del MIT han creado al año 2011 25.800 empresas que han generado 3.3 millones de empleos y con una venta de 1.9 millones de millones o sea trillones como le dicen los en Estados Unidos de dólares que representa más o menos el 5.5% del PBI de todo el PBI norteamericano es una cifra inmensa que una sola universidad sea responsable de eso y significa 5 veces el PBI peruano pero miren todavía las cifras de Stanford que es una universidad también tecnológica todavía son más impresionantes en toda su historia y las tienen 39.900 empresas creadas por sus egresados que ahora actualmente están vigentes no estoy diciendo que lo han creado que ya se ha cerrado no, no, no la que actualmente están funcionando con 5.4 millones de puestos de trabajo o sea que en su cuenta 5.4 o sea 5.4 o sea 5.400.000 2.7 millones de millones en ventas más o menos el 9% del PBI norteamericano entre los dos estamos hablando de más del 14% del PBI es una cifra impresionante por eso yo me quedé paralizado cuando la vi y esto está en el libro de IPEBA están las referencias y esas dos investigaciones se pueden bajar ustedes la pueden bajar al internet no no digan que yo lo he inventado claro está el libro también se puede bajar este libro se puede bajar entran a la página de IPEBA y lo van una vez que lo van leyendo ahí buscan esas dos investigaciones y ahí está la referencia no sé buscan también internet y pueden bajarla no claro tienen que saber inglés no sé no esa es la condición pero ahí van a ver las cifras o sea entonces hace tiempo una gran discusión sobre cuáles son las fuentes del crecimiento y yo creo que estas dos investigaciones zanjan esa discusión porque ponen al emprendedorismo y la innovación como los dos motores principales del crecimiento y dicen que estas dos universidades han contribuido con eso la otra cuestión también muy importante desde el punto de vista teórico es que es difícil hacer una separación entre innovación y emprendedorismo teóricamente es posible o sea existen los expertos en innovación expertos en tecnología hay mecanismos incluso públicos como la investigación y desarrollo la inversión en investigación y desarrollo y así sucesivamente o sea hay un campo de científicos e investigadores y también hay un campo de emprendedores como digamos con sus propias políticas digamos con sus propios mecanismos como las incubadoras de empresas o capital de riesgo en fin es todo un campo que es bastante diferenciado hay expertos en ese campo sin embargo a la hora de la hora para el MIT Stanford ha sido muy difícil decir esto es innovación o esto es emprendedorismo y entonces los han mezclado son nuestros emprendedores innovadores o innovadores y emprendedores como quieran ustedes que son los que más inciden en el crecimiento económico por supuesto hay hombres de negocio que crean digamos invierten pero hacen más de lo mismo ¿no es cierto? estos innovadores estos empresarios han creado nuevos sectores acuérdense de Silicon Valley ¿no es cierto? todos acá están incluidos a por lo cierto y todas esas empresas de la revolución de las computadoras y en el texto están ahí las listas de las empresas es la más grande por supuesto yo no las he puesto ahorita y no tengo en la cabeza para no dejar a nadie fuera pero si son cifras impresionantes y que digamos aportan en la discusión sobre las fuentes del crecimiento que son importantes el conocimiento o un poco la teoría convencional dice no hay que fomentar la inversión privada y si es inversión extranjera mejor bueno acá estas investigaciones lo que prueban es que se necesita una inversión innovadora y emprendedora eso es lo que esperamos bueno los otros argumentos que también mantín ha mencionado tienen que ver con este trabajo gigantesco de la comisión de LORS el informe de LORS en donde ellos plantearon que las cuatro digamos los cuatro pilares iniciales eran aprender a conocer aprender a ser aprender a vivir juntos y aprender a ser ¿no? y el secretario general del UNESCO ¿no? dijo no faltó un quinto y creo que la propia comisión de LORS lo aceptó también y dijeron sí aprender a emprender o sea son los cinco pilares digamos entonces desde el punto de vista de la tradición educativa de la investigación educativa también se justifica tener una educación el cuarto argumento a ver el cuarto argumento es tener una clase media empresarial miren esto también es importante los que son los fanáticos del mercado dicen hay que dejar que el mercado haga todo hay que dejarlo libre y que el mercado decida ¿no es cierto? bueno lo que hemos visto en los últimos 30 años la aplicación de esa ideología es que se están generando grandes diferencias de ingresos en el mundo en los países desarrollados en Estados Unidos en Europa ¿no es cierto? o sea se está digamos diferenciando la población en un un sector el 1% de la población más rica de Estados Unidos está teniendo el 50% de la riqueza y los ingresos y todo el resto digamos tiene que dividir lo que queda ¿no es cierto? algo similar se ocurrió en Europa y entonces el mercado lo que está generando es una sociedad dividida una sociedad en la cual uno tiene muchos ingresos y el resto muy pocos de hecho en Estados Unidos los ingresos de los trabajadores y la clase media prácticamente no se han movido mientras que los más ricos se han multiplicado varias veces sus riquezas entonces ¿qué es lo que está generando? eso genera inequidad y genera conflictos sociales contradicciones entonces lo que estamos buscando es crear una clase media empresarial una clase media productiva que le dé estabilidad a los países y eso se genera justamente con una creación constante de empresas en los lugares donde hay una generación de empresas y donde la juventud entra masivamente a crear empresas entonces se genera una clase media de hecho es lo que algo ha ocurrido también en nuestro país cuando se habla de la clase media que está acá en Lima Norte que en algunas estadísticas dicen es mayor a la de San Isidro y la de Miraflores ¿no? entonces ese fenómeno efectivamente está ocurriendo acá y es un fenómeno que tiene que ser parte de políticas públicas buscar una estabilidad social a través del impulso a una clase media esto es un argumento a favor de una educación en la vida luego recogimos un trabajo que habíamos hecho para el Banco Interamericano de Desarrollo sobre las funciones empresariales un trabajo financiado por el BID para el Ministerio de Educación y como ustedes saben todo empresario o empresaria tiene que hacer estas funciones básicas vender si no vendes sencillamente no existes ¿no es cierto? no estás en el mercado tienes que estar en el mercado si no logras vender por más que produzcas algo pero si no lo vendes te quedas ensartado con tu producción ¿sí o no? hay que vender la primera actividad de un empresario de un emprendedor es vender y eso se consigue con labia ¿no es cierto? por eso eso es verdad con empatía yo no le puedo vender a alguien mirándole el pie con una cara así poniéndole mala cara ya compra compra o si no te meto un cachetado así no es entonces no hay que enamorar a la persona y eso tiene que ver con otro de los aprendizajes que impulsa el ministerio que es la comunicación si no hay una buena comunicación olvídense que no va a funcionar esta primera función emprendedora luego está liderar digamos liderar o sea porque yo no voy a ser una empresa solo o sea las empresas siempre se requieren trabajadores requieren proveedores es decir a un conjunto de digamos colaboradores y otras empresas que me permiten a mi producir si yo no puedo liderar un conjunto humano tampoco lo voy a hacer una persona encerrada en sí misma ¿no es cierto? que cree que puede todo y que no necesite el apoyo de nadie no va a ser un buen empresario en tercer lugar organizar o sea ese conjunto humano hay que saber organizarlo quien hace que cosa para que es bueno cada uno saber contratar saber organizar es otra de las funciones básicas y recién entra la producción cuando todo el mundo piensa que lo primero es producir no cuando ya tengo organizado digamos esos insumos a la gente a las personas adecuadas recién comienzo a producir para un mercado que puedo vender planificar y evaluar innovar y manejar las finanzas de estas funciones se desprendían las competencias empresariales o sea las capacidades y actitudes necesarias para ser un buen emprendedor y ahí están rápidamente las hablo y tienen que ver con lo que acabamos de mencionar comunicación fluida y empática saber tomar decisiones saber resolver problemas actuar en función a valores comprometiéndose con sus colaboradores clientes saber obtener información desarrollar métodos sistemáticos y buscar la generación de riqueza o sea es válido yo me meto a una actividad emprendedora es para tener una recompensa al final la ganancia es válida siempre y cuando uno la basa en el trabajo en el esfuerzo en la capacidad innovadora y bueno esto es lo que vimos porque la preocupación de IPEBA era si es que se necesitaba cambiar el marco digamos legal ¿no es cierto? y normativo y de políticas en el ministerio y la conclusión para decirlo directamente no o sea ya existen digamos una serie de orientaciones y canales ¿no es cierto? y lugares donde ya se habla no solamente de educación para el trabajo sino también incluso de educación emprendedora y eso es lo que nosotros vimos ¿no? por ejemplo las competencias que se propone digamos la educación básica regular es creatividad innovador comunicativo ético moral empático flexible emprendedor y trascendente mira acá abajo acá está no lo estamos inventando eso lo es a cabo de un documento oficial del ministerio o sea ya se está hablando de esto pero es verdad que no se ha dado el paso como para implementarlo como para tener la fuerza que debería tener ¿no? las actitudes también las actitudes en secundaria uno de los ejes ¿no? para los 5 años era muestra de inclusión emprendedora número uno se pone ahí como actitudes o sea que en realidad ya son temas que están recogidos por el ministerio de educación y lo que falta es dar el paso para hacer el plan no Martín no llamaba el plan maestro o algo así no el super plan emprendedor para el ministerio ¿no? ese es el punto número uno es saber que uno tiene capacidades y si no las tiene las puede adquirir y con esas capacidades uno puede realizar sus sueños ¿no? o sea esa convicción es fundamental y eso se llama autoestima ¿y cómo se puede lograr en la educación? trabajando con la realidad misma de los jóvenes ¿no? bueno jóvenes o niños incluso digamos ellos hacen muchas actividades productivas ¿no? cuidan las ovejas de sus padres participan en la actividad agrícola ayudan a la madre en la artesanía o a los padres en las ciudades en el negocio los hijos de Wung atendían a los clientes y después se volvieron millonarios todos ¿sí o no? y de chicos lo atendían a los clientes en una tienda que tenían una esquina en San Isidro entonces una primera cuestión es recoger la experiencia real de los niños cosa que no se recoge ¿se valora lo que están haciendo? no no se valora hay que valorarlo eso es lo que le da autoestima yo estoy haciendo una cosa importante ¿no es cierto? estoy llevando a mis padres y con el conocimiento que ustedes me van a dar en la en el colegio voy a hacer mejores cosas y más complejas ¿no es cierto? y más productivas y con más ingresos pero yo parto de que ya estoy haciendo algo porque estoy siendo útil y valoro lo que estoy haciendo eso es un paso fundamental luego y no solamente en el caso de los estudiantes sino de los propios profesores los profesores también tienen muchas actividades empresariales miren creo que el 60% de las cabinas de internet están conducidas por maestros y que hay 60.000 o 70.000 en el Perú o sea hay una cantidad tremenda ¿hablan de eso con sus alumnos? yo estoy seguro que no hablan al contrario lo mantienen como un secreto de Estado cuando en realidad deberían conversar y decirle miren ustedes hacen actividades productivas y empresarias y yo también hago actividades vamos a intercambiar nuestras experiencias ¿no? y comenzar de ahí esa es la manera como uno puede lograr no solamente autoestima sino también conocimientos basados en su propia realidad deben tener un nombre científico en educación opciones laborales es decir no solamente trascender la orientación vocacional ¿cuántos universidades o expertos van a los colegios y les van a hacer orientación vocacional? ¿qué es orientación vocacional? le ponen la lista de universidades a la cual van a ir no pues o sea así no es ¿no es cierto? o sea no es el único canal uno puede tener un rango muy amplio de actividades a desarrollar ¿no es cierto? y una de ellas es yo mismo quiero crear mi empresa eso no no se le pone ahí en el mapa ¿no es cierto? incluso digo yo quiero ser empleado es verdad pero también con una mentalidad de emprender ahora ahora las empresas contratan a personas que son creativas y que proponen ideas ¿no es cierto? proponen proyectos y mantienen a la empresa en una constante innovación o uno puede decir yo mi vocación es ir al Estado es el servicio público ¿no? no hay que tenerle miedo a eso a veces hay una confusión de que todos deben aprender a ser empresarios o meterse al sector privado no es cierto hay personas que pueden tener una vocación pública y hay que entrenarse para ellos y hay que ser un buen servidor público ¿no es cierto? y uno lo puede tener desde muy joven y hay carreras para eso en fin y hay el conocimiento entonces brindarle a los jóvenes un mapa mucho más amplio de oportunidades eso los va a ayudar a tomar decisiones y quizás digamos evitar muchas frustraciones porque va a tener un mapa como digo con todas las opciones abiertas modelos empresariales es decir conocer la realidad de otros que han emprendido y han tenido éxito ¿no? o sea ya por lo menos tenemos muchos más emprendedores exitosos que aparecen en los medios de comunicación ¿no? comenzando por Gastón Acurio digamos que ha hecho un pequeño imperio comenzando con una inversión de este de 35 mil dólares experiencia experiencia previa o sea digamos es importante tener una experiencia previa para digamos este ser un buen emprendedor esto muchas investigaciones lo lo reconoce es decir si alguno cree que va a salir de la universidad y al día siguiente va a ser un empresario exitoso se equivoca completamente mucho más importante es la experiencia en la vida misma en la empresa y en otras empresas que complementan los cursos teóricos entonces no se puede subestimar la experiencia por eso las prácticas pre profesionales las prácticas profesionales invitar a empresarios a la universidad que cuenten sus historias que vayan ellos a sus empresas a las visiten todo eso es parte de la experiencia previa y es muy importante planes de negocio o sea todos tienen que saber hacer planes de negocio ¿qué pasa ahora cuando uno hace su microempresa de subsistencia? es la primera idea que le dice el vecino un plan de negocio te permite experimentar y decir bueno ya esa idea vamos a ver cómo funciona ¿tiene mercado? no tiene ¿qué tecnología necesito utilizar? ¿cuánta inversión tengo que hacer? ¿a quién tengo que contratar? y todo lo haces en el papel no has invertido un centavo acá en el papel y dices no este negocio no va a funcionar hay que hacer otro y haces otro y otro y otro hasta que al final al décimo a este sí está bueno ¿sí o no? no has gastado ni un centavo eso es lo que hacen pues los equipos entrenan antes de jugar el partido real es lo mismo es entrenar en el mundo de los negocios antes de ir al mundo real ¿no es cierto? eso se llama planes todos deberían saber esto ¿no? construcción de redes porque nadie puede hacer las cosas solo tiene que tener alguien que te ayude ¿no es cierto? que te apoye entonces conocer a las personas que van a ser los proveedores que van a ser los clientes que van a ser los que te presten el dinero o de repente los socios y finalmente trabajar en equipo trabajar en equipo es bueno hasta ahora todos los grandes emprendedores generalmente han trabajado en grupo Steve Jobs ¿no es cierto? ha trabajado con Wozniak claro Wozniak y Bill Gates con Paul Allen o sea siempre generalmente son parejas o tríos Google fueron tres personas y así varias Facebook cuatro personas o sea en realidad dos cabezas piensan mejor que una o tres puede ser que se peleen después es verdad pero por lo menos las ideas geniales surgen en esos contextos ¿ok? yo creo que aquí estoy terminando y acabé muchas gracias aplausos Chau 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 Chau